Mi nombre es María Dolores Montaño Barreto Soy de la comunidad de Pococlan, de mi municipio se llama Temuac Morelos Yo llevo dos años aquí en la UNTA junto con mi familia y a través de esta organización hemos gestionado varios apoyos productivos que le han ayudado a mi familia y a mí a generar otras oportunidades dentro de mi comunidad y con esto no buscar una alternativa que sería salir de ella sino realmente aprovechar todo lo que tenemos dentro de ella y quedarnos ahí ¡Gracias! 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 Somos una de las organizaciones más importantes en el país que ha demostrado que la organización productiva y el combate a la corrupción da como resultado en que la gente tenga mayores ingresos, un mejor producto para la sociedad Hemos ido generando conciencia ecológica desde la producción primaria y por eso nos hemos ido destacando en invertir no solamente en la tierra producción simple y llanamente sino también conciencia ecológica conciencia en que los productos inocuos deben de ser para la gente de manera sana de manera que permita que una sociedad se esté nutriendo, que una sociedad sea sana pero también hemos estado luchando por la soberanía alimentaria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!